El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, este es tu programa Contigo en la Mañana. Comenzamos este día diciéndole gracias a Dios porque estamos sintonizando contigo en la mañana y me alegra poder llegar a sus hogares a través de este medio de comunicación. Qué bendición poder saludarles a través de este medio. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar con nosotros los martes y jueves a las 8 y los domingos a las 9. Hoy le pusimos al programa Busca a Otros. ¿Por qué? Porque el tiempo se apremia. El Señor viene pronto y podrán decir, ay, siempre están diciendo eso, que el Señor viene pronto. Bueno, si miramos el mundo y vemos los conflictos que hay en todos estos países, ahora mismo China tratando de coger a Taiwán, ¿verdad? Los Estados Unidos en medio de todos estos conflictos, la guerra de Israel con Gaza, Ucrania con Rusia, la Biblia habla de que había rumores de guerra, que los hay y que los va a haber. Estamos ahora teniendo que aprovechar más los días que Dios nos ha regalado para buscar a otros. Y tú me dices, Olga, ¿para buscar a otros en qué sentido? Pues vamos a la Biblia, vamos a la Biblia, búscala un momentito, busca tu café, anímate, busca tu té, ponte cómodo y acompáñame este ratito que vamos a estar con ustedes. Dice en el libro de Lucas, vamos al capítulo 9, y dice así, Cierto día Jesús reunió a sus doce discípulos, a todos le dio el poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermos. Luego les envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones, no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. ¿Por qué? Porque había peligro. Acuérdense que los estaban persiguiendo para matarlos o para encarcelarlos o para torturarlos, ¿verdad? Por estar hablando de Jesús y dice aquí, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa, como dije, hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlo, mira lo que dice la palabra, sacúdense del polvo los pies al salir para mostrar que abandonaron a esa persona a su suerte. Pero nosotros queremos que le llegue el mensaje a todo aquel que se cruza en nuestro camino. Entonces en el 6 dice, ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar las buenas noticias y sanar a los enfermos. Hace el domingo atrás, ¿verdad? El último domingo de cada mes estamos evangelizando en Cataño el grupo de evangelismo de la Senda Antigua, Escuadrón de Dios, Aetas de Salvación, bajo el grupo de Anem, ¿verdad? Que ahí invitamos diferentes iglesias que quieran acompañarnos. Estamos evangelizando frente, ¿verdad? Al tablero de Cataño, un paisaje hermoso, un lugar hermoso donde ir. Y después de eso, mire, usted se va y se come su alcapurria, se toma su piña colada y pasa una tarde bonita con su familia. Pero antes de eso, vayamos a hablarle a otros, busquemos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo este trabajo? Porque la Biblia habla muy claramente de que los discípulos iban de un lugar a otro y nosotros, la iglesia, tenemos que salir de las cuatro paredes. Yo les exhorto, pastores, a que haya una activación en su iglesia de los jóvenes y de los no tan jóvenes para ir a buscar la salva. Porque si ellos no llegan a la iglesia, pues nosotros vamos y los buscamos. Y tuvimos la grata noticia de que se salvaron 10 personas y también le oramos a 19 personas aparte. Había niños, unas niñas recibieron al Señor y me gocé porque después trajeron a su tía para que recibiera la salvación. Había una joven de sidra que se reconcilió con el Señor, estaba apartada. Y así tenemos diferentes testimonios de esa salita que tuvimos y felicitamos a todas las iglesias que salen a la calle a buscar a otros. ¿Por qué evangelizamos? Miren lo que yo encontré aquí. Voy a buscarle aquí un momentito. Que dice no permita que nadie los atape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. En Hebreos 1.14 dice, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Porque por ahí hay muchas creencias, hay muchas filosofías humanas, hay una mezcolancia. Yo he escuchado gente que adoran a los ángeles y aquí lo dice en Hebreos 1.14 que los ángeles son seres espirituales enviados para cuidar a quienes heredaron la salvación, que somos nosotros acá. Entonces tenga mucho cuidado a qué voz usted está escuchando, en qué canal se está sintonizando, qué está escuchando a través de las radios. Porque hay muchas doctrinas falsas, hay sectas falsas. No todo el que dice Dios te bendiga, gloria a Dios, porque hoy en día han copiado hasta nuestro lenguaje espiritual y pueden traer un espíritu de error. ¿Y qué es eso? Bueno, cuando tú mezclas mentira con verdad, da igual a mentira, ¿verdad que sí? Solo mezcla de verdad y mentira es igual a mentira. Entonces tenemos que cuidarnos de esa filosofía hueca, de esos disparates elocuentes. Oye, hablan bien bonito. Yo una vez estaba en un mall muy conocido aquí en Bayamón y se me acercaron unas señoras bien elegantes, estaban muy bien vestidas y hablaban con muchas palabras bonitas y todo estaba bien. Y siguieron hablando y parecían, ¿verdad? Que eran cristianas. Pero cuando vine a ver, terminaron hablándome de una mujer que supuestamente tiene el Espíritu Santo y que es Dios aquí en la tierra. Y yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? Esto es sendo disparate. Y ahí me tuve que levantar y decirle, con el permiso, ya les escuché bastante, pero yo tengo otro tipo de creencia. Hay que tener mucho cuidado porque por ahí mezclan vocabulario que usamos nosotros y confunden a las personas que están nuevas en el evangelio, están vulnerables porque tienen hambre y sed de la palabra y están buscando, ¿verdad? Tienen comisión, ¿cómo es que le llama la palabra? Cuando te pica el oído, ¿verdad? Este, de la palabra, tienen deseo de escuchar la palabra, tienen deseo, tienen hambre de la palabra. Entonces, se parece que hablan como nosotros, pero no es lo que nosotros predicamos. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero vamos también a otra área, ¿verdad? De la Biblia. En Juan, también en primera, perdón, en Juan 1, vamos a la 35. Los primeros discípulos. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospeda? Vengan y vean, les dijo. Era como las cuatro de la tarde cuando acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Porque, mire, nosotros le hablamos a las personas de Jesús, del amor de él, del sacrificio que hizo, de la paz que puede darle a tu vida. Ahora que estamos viviendo un mundo lleno de ansiedad y de preocupación por lo que está pasando en el mundo, pues la gente tiene deseos de que le hablen un poco de dónde pueden conseguir paz. Mira, yo te invito a que abras tu corazón porque él lo llena, lo llena de paz, de gozo y puede llevarte a hacer cosas que tú jamás pensaste. Tal vez está deprimido, cansado, agobiado, como este domingo pasado que pudimos ministrar en la senda antigua aquí del barrio Piña de Toalta, que le invito, mire, toda esta semana vamos a estar orando a las siete de la noche. Eso les invito, aproveche para que se acerque aquí a la iglesia, a la senda antigua. Mira lo que dice aquí. Pues se quedaron con él, con Jesús. ¿Quiénes se quedaron? Pues Juan estaba allí con ellos. Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Fíjese que fue a buscar a alguien. ¿A quién buscó? A uno de cerca. A uno de su propia familia. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, que Cristo quiere decir ungido. Luego Andrés llevó a Simón para que conocieran a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamará Cefas, que significa Pedro. O sea, cuando Jesús llega a la vida de uno, no solamente cambia tu nombre, cambia tu vida, cambia tu destino, cambia la forma de tu vivir, cambia la forma de tu pensar. Te hacen como, como, como yo podría decir, no es un lavado mental, pero sí todas esas cosas que tú vienes arrastrando de tu niñez, todas esas cosas que tú vienes arrastrando de tu juventud. Mira, el Señor empieza a sanar, a restaurar, a quitar, a poner, porque Él es el alfarero. Eso nos toca a nosotros buscar a otros, como hacían los discípulos. Oye, estoy oyendo de un Jesús que sana, estoy oyendo de un Jesús que restaura, que le da vista a los ciegos, que levanta a los paralíticos. Oye, me conviene hablar de Él porque, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a otros. Si yo quiero ayudar a otros, tengo que hablarle de quién me ayudó a mí. ¿Quién ayudó a Olga a levantarse por encima de los problemas personales? ¿Quién ayudó a Olga a restaurar su vida? ¿Quién ayudó a Olga en la tristeza, en la depresión, en la enfermedad? ¿Quién la levantó después del divorcio? Pues mira, si tú quieres más información, yo voy a hacer un paréntesis antes de irme a una pausa. Y te voy a decir que en el mes de mayo va a salir mi libro Cuando el pecado se asoma. Y ahí hay muchas, muchas historias de mi proceso de vida en estos años que he aprendido a caminar con Jesús de la mano. Que no es que te voy a decir que no va a haber problemas, los hay. Pero yo te puedo garantizar que Él es fiel para ayudarte en todo lo que estés pasando. Tomamos una pausa y vamos a regresar. Busquemos a otro. ¡No te vayas! ¡Busca el café! ¡No te vayas! Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y no se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que desvanece el miedo Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Continuamos con el programa Contigo en la Mañana Y cuál es el tema de hoy Busca a otros Si nos estás sintonizando ahora Yo te invito a que busques tu Biblia Vamos a dar un paseo aquí Por el libro de Juan Hechos y algunos otros capítulos Que hablan de qué es lo que hacían los discípulos Mientras ellos veían que Jesús sanaba ¿Qué hacían ellos luego de ver todos esos milagros? Pues mira, iban a buscar a otros A hablarle a otros Que es nuestro deber Como gente cristiana Gente creyente No es quedarnos solitos Con la salvación para nosotros Tenemos que esparcir la semilla de salvación Dará su fruto a su tiempo Esa parte no nos toca a nosotros Pero sí nos toca Llevar las buenas noticias de salvación Y estábamos aquí en Juan Y estábamos leyendo Que Andrés hermano de Simón Pedro era uno de estos hombres Que al oír lo que Juan dijo Siguieron a Jesús Andrés fue a buscar A su hermano Simón Y le dijo Hemos encontrado al Mesías Que significa el Cristo el ungido Luego Andrés llevó a Simón Para que conocieran a Jesús Jesús miró fijamente a Simón Y le dijo Tu nombre es Simón Hijo de Juan Pero te llamarás Cefa Que significa Pedro Porque él cambiaba No solamente la vida Sino que también le cambiaba los nombres Pero al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea Encontró a otro A Felipe Y le dijo Ven Sígueme Felipe Era de Besaida El pueblo natal de Andrés y Pedro Felipe fue a buscar a Natanael Y le dijo Hemos encontrado aquel De quien Moisés y los profetas escribieron Se llama Jesús El hijo de José de Nazaret Nazaret Exclamó Natael ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay duda ¿Cuántos van a dudar De que tú tengas la capacidad De ir a hablarle a otros Porque no has estudiado Porque no has ido a un instituto O a un colegio O a una universidad Pues mírate Tengo buenas noticias Si lo único que tú necesitas Para ir a llevarle buenas noticias A otros Es hablar de lo que Dios Ha hecho con tu vida De dónde Dios te sacó ¿Qué hizo el Señor con tu vida? Eso es lo único Que tú tienes que hablar De tu testimonio ¿Qué más poderoso De que tú decirle Mira yo salí de la depresión ¿Con qué saliste? ¿Con pastillas? No Fui a la iglesia Le abrí mi corazón a Jesús Me salvé Y la depresión se fue No tengas dudas De que como Natael Pensó que no podía salir Nada bueno de ahí Pues mira Que la duda no te arrope En estos momentos Sino que tú te armes De valor Y de determinación Para ir a buscar a otros Para que se salven Igual que te has salvado tú No podemos ser egoístas Con nuestra salvación Tenemos que dar por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Y dice este hombre Ven y compruébalo tú mismo Le respondió Felipe Mientras ellos se acercaban A Jesús Le dijo Aquí viene un verdadero hijo Israel Un hombre totalmente íntegro ¿Cómo es que me conoces? Le preguntó Natael Pude ver debajo de la higuera Antes de que Felipe Te encontrara Contestó Jesús Jesús conocía ya a ese hombre Jesús nos conoce A todos nosotros Sabe Sabe De qué tenemos necesidad Entonces Natael exclamó Rabí Tú eres el hijo de Dios El rey de Israel Y Jesús le preguntó ¿Qué es eso? Porque te dije Que te había visto Debajo de la higuera Verás cosas más grandes Que esta Y agregó Les digo la verdad Todos ustedes verán El cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subiendo y bajando Sobre el hijo del hombre Quien es la escalera Perdón Escalera Entre el cielo Y la tierra Te digo yo ¿Qué vas a hacer hoy Con lo que Dios te ha dado? ¿Qué piensas hacer Con lo que has aprendido? ¿Qué piensas hacer Con toda esa buena palabra Que has recibido En tu iglesia A través de los cultos A través de la radio A través de la televisión? ¿Qué piensas hacer? Es hora de activarte Es hora de salir a la calle A buscar las almas Que se están perdiendo Nosotros tenemos La responsabilidad De hacerlo Pero te voy a llevar A Hechos Vamos a Hechos 3.12 Pedro predica en el templo Todos estaban activados Nosotros tenemos Que activarnos No nos podemos quedar En la butaca De la iglesia En aire acondicionado Recibiendo alimento 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 Tenemos que dar Lo que hemos recibido Ese regalo De la salvación Ese regalo De la esperanza De poder vivir Una vida diferente Con Jesús Tenemos que hablar De un Dios Que hace milagros Tenemos que hablar De un Dios poderoso Oye Yo estaba hoy Visitando a alguien Y esa persona Estaba con mucha ansiedad Y yo le digo Mira si tú miraras Toda la gente Que a través De testimonios Han estado como tú Y se han levantado Porque han buscado A Jesús Como su centro Y ahora yo voy a hacer Un paréntesis Porque les quiero hablar De otro libro En el cual ¿Verdad? Soy coautora Con estas 17 mujeres Se llama Que nadie apague Tu brillo Volumen 2 Si quieres ver Alguna historia De nosotras Está aquí Lo puedes conseguir En Amazon Les repito Volumen 2 Que nadie apague Tu brillo Ahí aparezco yo Dando testimonio De Jehová Jiré El proveedor Hay muchos testimonios 17 mujeres Que tuvieron Diferentes situaciones Hubo cáncer Hubo enfermedad Hubo accidentes De auto Hay de todo En ese libro Mujer y hombre Yo te invito A que te levante Y hagas el trabajo Que Dios te mandó A hacer Pero vamos Como les dije A Hechos 3 12 Pedro vio esto Como una oportunidad Y le dirigió A la multitud Pueblo de Israel Dijo ¿Qué hay de sorprendente En esto? ¿Y por qué nos quedamos Viendo como si Hubiéramos hecho Caminar a este hombre Como nuestro propio poder O nuestra propia Rectitud? Pues es el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios de todos Nuestros antepasados Quien dio gloria A su siervo Jesús Al hacer este milagro Es el mismo Jesús A quien ustedes rechazaron Y entregaron a Pilato A pesar de que Pilato Había decidido Ponerlo en libertad Ustedes rechazaron A este santo Y justo En su lugar Exigieron que Soltaran a un asesino Ustedes mataron Al autor De la vida Pero Dios Lo levantó De los muertos Y nosotros Somos testigos De ese hecho Nosotros somos Testigos Tú eres testigo Iglesia Ministro Que me escucha Mujer y Dios Adiós Mujer y hombre De Dios Usted tiene que levantarse Y dar por gracia Lo que por gracia Has recibido Como Pedro Como Juan Como sus discípulos Óyeme Participaron Y se aprovecharon De cualquier escena Que Dios te pone En tu camino En tu trabajo En la universidad En el En el círculo De personas Que te rodea En tu familia Tiene que haber Alguien Alguien Que está deseoso De escucharte Tal vez hablas De otras cosas Pero aprovecha Las oportunidades Los escenarios A veces Mire Una vez que Dios Nos mandó A Plaza Las Américas A meternos A los baños A dejar tratados En los baños Y yo le dije Al señor ¿A quién tú buscas? Tú buscas a alguien Y seguí diciéndole Al señor Tú buscas a alguien Y a mí me tocó Ir al baño Del food court Y allí nos metimos Dejamos los tratados Y nos fuimos Y cuando voy saliendo Por el pasillo Veo a aquella mujer Viniendo por el pasillo Y empecé a llorar Y la que estaba conmigo Me dijo ¿Por qué lloras Olga? Y yo digo Por ahí viene La respuesta Por ahí viene La respuesta A la pregunta Que le hice al señor Le dije ¿A quién tú buscas? Y la estoy Viendo venir En el mismo pasillo Donde estoy yo Y esa persona Me dijo Todos los sábados Yo vengo A Plaza Las Américas Y vengo A este baño Que es el baño Que está en el food court El señor No es loco El señor A veces te mandará Hacer cosas Un poco raras A buscar a lugares Que tú dijiste Que yo voy a llevar Tratados a los baños Qué lugar más extraño Pero yo obedecí La voz de Dios Y yo vi el milagro Venir caminando De frente a mí Y ella empezó a llorar Y yo lloré también Y la abracé Y le dije Dios te ama tanto mujer Que me ha metido aquí En los baños De Plaza Las Américas Para que tú sepas Que Dios es real No dudes De los lugares Donde Dios te mande A llevar buenas noticias De salvación Hablarles a otros De que hay esperanza A través de Jesús El que sana Restaura Y que viene pronto Pero ya me estoy Teniendo que terminar Me quedé con muchas ganas Más de seguir hablando Y dice aquí Para terminar En Lucas 9 Cierto día Jesús reunió A sus doce discípulos Y les dio poder Y autoridad Para expulsar A los demonios Y sanar enfermos Luego los envió Para que anunciaran A todos Acerca del reino De Dios Y sanaran A los enfermos Les dio las siguientes Instrucciones Dios da instrucciones Dios da instrucciones Dice No lleven nada Para el viaje Ni bastón Ni bolso de viaje Ni comida Ni dinero Ni siquiera una muda De ropa Por todo el lugar Vayan y quédense En la misma casa Que lo habíamos hablado En la otra sección Pero dice Entonces ellos Comenzaron su recorrido Por las aldeas Para predicar La buena noticia Y sanar a los enfermos ¿A qué aldea Tú vas a ir? La aldea tuya Puede ser tu vecindario La aldea tuya Puede ser tu trabajo La aldea tuya Puede ser la universidad ¿Qué vas a hacer? Hay una palabra En tu boca Para hablarla Para decirle a otros Que hay esperanza Que Dios los ama Y que se pueden levantar Yo te invito A que busques a otros Porque sabes que Jesús Nuestro Cristo Viene pronto Y el mundo Lo va a ver Y dice que todo ojo Lo verá Mire Todo ojo lo verá A través de los sistemas Que hay Los satélites Todo ojo lo verá ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Que tengas un diploma Que tengas un título No necesitas ni diploma Ni de título Para hablarle a otros De lo que Dios ha hecho Con tu vida Abre tu boca Y para terminar En el Salmo 81 Dice abre tu boca Que yo la llenaré Les invito A que el 25 de mayo Me acompañen En la iglesia La Senda Antigua De Sidra Estaremos allí Tres mujeres poderosas Dando por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Gracias por estar con nosotros Y les esperamos Más adelante En otro programa Bendiciones Lindo día El pasado programa Fue presentado Y producido por Senda.fm Para CTN Internacional